La primera vez para María y para mí. Y adivinar que estaba hoy súper agobiada, estoy deseando llegar a casa a ducharme. Es que ya no esperaba eso. Mirad a quién tenemos aquí. ¡La luvia! ¿Te gusta? Se me encanta. Ya tenemos aquí la comida y mirad. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Mirad cómo vamos hoy en mangas de camisa. Hacen cuántos grados? 19 grados y es la 1 y 10 de la tarde. Y nada, estamos yendo al centro, que vamos a estar andurreteando por ahí para que María vea más. Hoy es lunes y ayer es domingo. Fuimos todo el día en casa, luego dimos una vuelta por aquí, por mi barrio. Fuimos al súper, comimos bastante sano. Hasta luego no le hemos dado treguas a que tenga yela. Y también se lo merecía. O sea, hace viento pero por lo menos es caliente. Esta noche llegó Pau también, así que hoy lo veréis en el canal. Y esta tarde tenemos planazo, planazo. Supongo que ya lo habréis visto en el título. Va a ver un partido de béisbol. ¿Es tu primera vez María? Es mi primera vez. Mi primera vez también. Que nada, que nos vemos en el centro y luego en el partido. Voy con María en el autobús y acaba de decir, me hace gracia que toquen al timbre para parar el autobús así. Y es que nunca os lo he contado pero en Chicago. Se tira de una cuerda para parar el autobús. En las barras estas veis que no hay esto. Pero veis que allí hay una cuerda y aquí también. Estiras y así sabe que se tiene que parar. Pero es una historia. Sí, pero es mucho más cómodo porque no tienes que estirar el brazo. Mira, en esta sí hay. Supongo que para la gente que va aquí en el corchete este porque no hay cuerda. Pero luego tú vas sentado, haces así y ya está. Como las dos menos algo porque el autobús ha tardado una eternidad. Y vamos a ir a comer directamente porque no sabemos si cenar antes del juego o no. Y como vamos con más gente, preferimos comer ahora. Si acaso luego si nos cenamos, picar porque si no se nos va a juntar la comida con la cena. En caso de que estemos pronto. Y nos vamos a comer el típico perrito de Chicago. Ya tenemos aquí la comida y mirad. Este es el auténtico perrito, hot dog, como lo queráis llamar, de Chicago. Que trae el pepinillo este. Y luego hemos pedido patatas, sweet potato y esto que es típico, no sé si es de Chicago o de Estados Unidos. Son como patatas y se llaman tater tots. Todo solazo, tío. Veníamos diciendo que qué gusto, que da como calorcillo, ¿verdad? En plan de ese, pero que agradable, no de sudor. ¿Os acordáis de la pista de patinaje de Navidad? Miradla, ahora está vacía. Ahí están como todos los edificios. Y aquí arriba, ahora vamos a subir, está la alubia, la bin. Estaba diciendo María que estoy súper vaga. No sé si es el solecillo, el estar de cinco mías. Me siento en plan que me tumbaba en el césped y me quedaba frita hasta que me despertase. Mira, vamos a estar por aquí endureteando un rato. Cuéntalo qué te ha parecido el perrito, anda. Está maravilloso, qué bueno. Mira que yo al principio cuando lo he visto y he dicho, ¡uh! Es que ya no esperaba eso. Ella esperaba, ¿os acordáis? En un blog de California, la salchicha esa mojada en una salsa y luego frita. Rebozada, vamos. Rebozada, sí. Ella esperaba que fuese eso. Y cuando he visto que llevaba un pepinillo, que llevaba no sé cuánto. Pepinillos son pepinacos, vamos. Un montón de cosas, a ver, de asistos, de asistos. Y digo, ¿qué es? No lleva queso. Lo que me gusta a mí es queso. Pero no, tengo que decir que me ha sorprendido mucho, ¿eh? Está muy bueno. Y una cosa típica del perrito de Chicago, aparte del pepinillo ese gigante que lleva encima, es que no se le puede poner quétub. No sé en qué película lo dicen en plan... No me acuerdo, o sea, es que me lo voy a inventar. Pero bueno, lo buscaré y lo pondré por aquí. Pero que sí, que normalmente no se le pone quétub. Que ya trae el salsa. ¿A que no? No, no le hace falta. No le hace falta. Está muy bueno. El sabor ese así como de la cebolla, el pepinillo, tal y cual, ya es como que le da el toque a quétub. Vale, María, ¿qué estás viendo? ¡La luvia! ¿Te gusta? Que me encanta. ¿Te imaginabas así grande? Sí, claro. ¡Qué guay! ¡Miradla! ¡Qué brillante está con el sol! ¡Qué gusto! ¡No me veo, tía! ¿Qué? ¿Que no te ves? ¿Dónde estoy? Yo sí no los veo. Ah, tía, ahora sí que te veo. ¡Sí! ¡Vamos a entrar en Target! No sabéis el pelo tan sucio que llevo. La voy súper agobiada. Estoy deseando llegar a casa a ducharme. ¡Qué salida! Y hemos entrado a Target porque hace tanta calor en la calle, pero tanta, vamos sudando. En plan, vamos a buscar una botella de agua. Yo me pondría a tomar el sol, ¿sabes? O sea, sí, sí, es que hace tiempo para llevar un pantalón corto. ¡Qué ideal! La silla. Un pantalón corto y que te vaya dando el sol porque te pones morena seguro. Tía, María, un momento, ¿me? ¡Qué ideal! La silla. Hemos entrado ahora mismo en la zona de las neveras y estamos en plan de queremos meternos en una. Ahí no hay agua, ¿no? Tío, una cepa. ¿Qué tal? Bueno, no trabaja ahí. Mira, ya hay bebida. A ver si hay agua. Mira, este señor trabaja aquí. Ah, no. Esta señora sí trabaja aquí. Vamos a preguntarle, espera. Excuse me. Let's drink. Ah, esto no va a saber a Gloria, ¿eh? Pero a Gloria. A ver. A ver, coge. Sin sal. Mmm. Eso dicen, pero no es con vaso de como de ellos, ¿no? No pasa nada. Nos vamos de esta tienda. Me metí a contigo. Te cago en la puta. Ale, a la calle. No nos quejábamos del frío. Pues toma calor. Es que yo tengo agua en tiempo. Tiki, tiki. Yo estoy encantada, ¿eh? Que conste. Yo no quiero que vuelva el frío. Yo también, porque yo me imaginaba venir aquí con esto de frío y... Pero es que con esto tan pegado que me he puesto el jersey y que es medio gordito. Pero va monísima. Es que va monísima. María es que... María también va monísima con su peto nuevo. Con mi bitchy. Con su bitchy. Y ahora vamos a un outlet otra vez, porque somos muy pesadas y nos gusta mucho. A ver si María encuentra... Regalos. Vamos a ver lo que hay, porque como en cada uno hay diferentes cosas. O sea, son las mismas tiendas, pero hay diferentes cosas. Entonces, después de que vayas a uno y no encuentras nada, vayas a otro y encuentras de todo. Así que aquí estamos ya. Uy, qué miedo. Me he hecho el cuerpo. Adiós. Sí. Hemos llegado a casa corriendo para ducharnos. Me he quedado medio dormida. No sé si ha sido medio dormida o dormida. Algo raro en el autobús. Y ahora nos hemos encontrado aquí con Pau. Ahora lo enseño porque se está duchando. Ha comprado unas cervezas, unas patatas. Y nos vamos a ir corriendo al estadio para ver como el inicio del partido. Se cantan el himno. Como no me ha dado tiempo de darme el pelo, me lo he arreglado con una gorra. Y después vamos a salir, vamos a seguir bebiendo y luego volvemos a entrar al partido. Porque no sé si dicen que dura como 3 horas y media, 4 horas, lo que tarde. Entonces, pues eso. ¿Qué os parece el plan? Si queríamos ir al principio para ver el himno. Nos vamos a encontrar allí con Dylan, Chelsea, Álvaro y la amiga de Belén. Mirad quién tenemos aquí. ¿Qué bien es? Soy yo. ¿Qué bien es? ¿Qué tal? ¿Tú viajes a España? Mi viaje a España es una maravilla, como siempre. Me quiero amarilla. Que si yo voy yo la cámara, voy en medio y no puedo enfocar a los dos. Así Pau nos enfoca todo. Yo creo que enfoco a todo, aunque no lo sé, porque me está dando el suelo toda la cara. El viaje a España, pues como todos los viajes a España, ¿no? En plan muy chulo. Que da que pensar, en plan, ¿qué hacemos aquí en Estados Unidos? Pues en plan, entran ganas, entran las morriñas. Pero, bueno, nada, muy bien. Con ganas de volver, ¿verdad? Tenía ganas de ver a saque. Mirar de su heridita. Y ya está mirada de casa. Pero bueno, quería estar curada, está bien. Aunque lo tiene todavía un poquillo hinchado. Y nada, disfrutando de Mallorca. Estando en la playa, estando en la familia. ¡Una gozada! ¿Viste el vídeo que te mandé? Del dron. Me lo puedes pasar y lo ponemos en aquí. No, que me he puesto yo moreno y todo. ¿Ah, qué guapo? Y por ahí María diciendo, en plan, qué vergüenza. Sí, estás más morenillo que antes. Sí, que sí, que yo ayer me estaba dando la ducha cuando llegué a casa después del viaje y me picaba en los hombros. En plan, de que estaba negrísimo, ¿no? Negrísimo, pero negrísimo parezco, ¿de dónde? Nigeria, por lo menos. Seguro. Ya estamos llegando al estadio. Esto cansa un montón, ¿eh? Sí. No debes sujetar el palo. Por eso tengo solzón, estos hombros. Que ya estamos llegando al estadio. Ahora os enseñamos. A ver qué tal. Va a ser nuestra primera vez para María y para mí. Para Pauno. ¿Es tu primera vez, Raquel? Yo nunca he ido. Yo he ido a Cliflap, tuvimos a los testos. Pero me habéis reído nunca. ¿De qué te ríes? Nada, nada. Un minuto de silencio, por favor. Sí. No, no, por Dios. Sí, eso es un desastre. O sea, seguramente se ha escapado un gato de su casa y ya está. Que nada, eso. Que ahora os contamos y ahora os enseñamos qué tal ha ido. Nos hemos bebido una cerveza a todo correcto. Yo también me he comido media bolsa de patatas y ya está. Y ya me he despertado un poco. No sé cómo tengo tanta hambre. Creo que de tanto comer, que más hambre tengo. Oye, no paráis. Estáis todos los días moviendo. Ay, de comer tantas cosas ricas que me dan más ganas de comer. Qué calor, por Dios. Sí, sí, hace mucho calor. Pero bueno, en un rato seguramente que refresque, ¿no? Que se vaya al sol. Refresa un poco, pero vamos, ya mira la temperatura. Vamos a bajar a... Estamos a 21, 22 ahora. Va a bajar a 19, creo. Nada, ahora os contamos. Acabamos de llegar al estadio, nos hemos sentado y todo. Y adivinad que son las 6 y cuarto. Empezaba las 6 y 5 y ya ha sonado el himno. O sea, que hemos venido todas las prisas para nada. Pero bueno, aquí estamos. Es muy de película, ¿eh? Este campo y todo. Yo no sabía... Bigly Field. Muy fuerte, ¿a que sí? Bueno, tú dices que ya has estado con la impresión. ¿Has dado la impresión, María? Sí. En plan de peli, los trajes y todo. Es el mejor equipo del mundo. Es que ganaron el año pasado, no, hace dos años, ¿no? Después de 104 o 108 años sin ganar, ganaron. Y bueno, como aquí los americanos cuando ganan algo dicen que son los campeones del mundo. Por eso Pau ha hecho ese chiste. Porque todas las camisetas y todo eran en plan que ponía... Ball Champion. Y es en plan de... Vale, pero el confuso era solo en Estados Unidos. Tras eso no hemos podido jugar, pero bueno. Así estamos. Y ahora después nos vamos y nos damos una vuelta por la hacienda y por los restaurantes, que hay un montón. Y verás, cuando fuimos a ver el baloncesto, había gente en plan que te pintaba la cara del equipo y todo gratis. ¿Sabes la Pau? Porque te la pintaste, ¿no? Yo me la pinté con Alba. Sí, también. Muy guay. Mira ahí, mira ahí. 3 BAS WISE. 3 BAS WISE. Gracias, sweetie. Gracias. Voy a estar en YouTube ahora. ¿Quieres decir algo? ¿No? Sí. ¿Puedes? Tengo que firmar un acuerdo legal. ¡Hot dogs! Mira, María, quieres un hot dog. Gracias, chicos. Sí, que me han ido ordenando los billetes. El partido consiste en nueve innings, ¿vale? Y ahora mismo vamos por el número dos, como dice ahí el marcador. Y cada innings, básicamente, es que el equipo que batea tiene que intentar conseguir cuantos más puntos posibles, pero el equipo que defiende, si elimina a tres de los jugadores que están como atacando, en plan, bateando. Entonces ya se cambia de equipo, el equipo que está defendiendo pasa a batear y eso cuenta como un inning. Entonces, siguiente inning. El partido en total supuestamente es un nuevo inning o el mejor de nueve innings. Si no hay ningún mejor, pues se sigue hasta el siguiente, hasta el siguiente, hasta el siguiente, en plan. Por eso no se sabe lo que duran los partidos. Claro, el partido no tiene, no tiene en plan de en noventa. Álvaro, la madre que te parió. Me ha pegado un susto. Pues eso, que el partido no consiste en plan de en noventa minutos como los partidos de fútbol, sino que puede durar lo que sea. ¡Levanta los tiempos! ¡Levanta los tiempos! María acaba de conseguir su gorra. Se ha ido a fumar con Pau y se ha comprado la gorra sin mí. Bueno, sin ella no, ella quería venir a la comida. No la podía. A ver... Está muy guapa, me gusta. Estamos andando por aquí, por fuera del estadio Bueno, por fuera del estadio, no, dentro del estadio Pero por fuera de donde está la grada Que hay un montón de restaurantes y de cosas para comer, para beber Estoy dando un paseo por aquí para enseñaros Porque al entrar no lo hemos grabado porque queríamos ver el himno Pero al final no hemos perdido el himno, muy paleto Entonces nada Y ahora estoy con María que hemos salido al baño Digo, se lo enseño Hemos venido a cenar a este restaurante Smoke Daddy Marina, si estás viendo esto Nos acordamos de ti porque la primera vez venimos contigo Este es nuevo, que lo han abierto al lado de los Cups Pero la primera vez que fuimos fue en Wicker Park Y yo le decía a María, tenemos que ir a este barrio para que vengas a ese restaurante Porque hacen un sándwich con una hamburguesa que se llama Pulpor Que es como la carne de cerdo deshilachada Creo que también la hacen de pollo Y está súper buena En plan, es típica cosa que nosotros no comemos mucho Igual una vez al año Pero que hay que probarla Y tampoco había visto que toda esta zona del estadio Desde que ganaron hace dos años Han invertido un montón en plan Están haciendo un hotel gigante Todo esto lleno de restaurantes en plan Así Pues van a abrir también el Shake Shack Y no sé qué Ahí pone lo que dura el juego Dos horas cincuenta y siete minutos Este es el estadio Se está desalojando Y esta es la calle que digo que se ha llenado de bares chulos Este es al que vamos a ir El Smoke Daddy Y para allá está en plan más restaurantes Y un hotel nuevo que van a abrir Y aquí está la Mary María, ¿qué te ha parecido tu primera vez? Me ha gustado mucho Está guay Muy largo pero muy chulo Y ya con mi gorra El ambiente Y la gorra era indispensable Y mirad ahora todo esto despejándose Y todo el mundo viene para acá a tragar Mirad, esto es algo también súper diferente a España Y es que por cualquier cosa te piden el ID En plan por alcohol Hemos entrado a un restaurante Que esto no es discoteca Y María, ¿qué ha pasado? Nos han pedido ID Y nos han puesto sello Pero es un restaurante O sea, no es ni bar de copas Lo único que venden alcohol Pero... Y esta salsa es súper rica La 11 de la noche ya Y ya estamos duchados Por fin me he lavado el pelo ¿Sabes? Eso cuando lo tienes ya... Que esta mañana no estaba sucio Pero se ha ido ensuciando durante el día En fin Cuando te lavas el pelo Que es un gusto Y cuando estás cansada y todo Nada, la hamburguesa que la hemos comido Estaba muy buena Pero... Yo creo que no me la tenía que haber comido Me siento muy llena Y ahora me he hecho aquí una infusión Adivinad cuál A ver Y con esto y un bizcocho Pues ya me veis donde estoy En la cama Que no voy a esperar Ni a que se me seque el pelo Aprovecho para cerrar aquí el veo Espero que os estén gustando estos vídeos De no parar O de parar O no sé Yo me siento como rara No sé Igual es porque estoy en plan nerviosa Que está aquí María Y quiero hacer muchas cosas Y quiero que se lo pase bien Y no sé Os mando un beso enorme Espero que os estén gustando los vídeos Gracias a todos los que comentáis A los que dais like A los que estáis suscritos Y a los que no Que estáis esperando suscribiros Ahora mismo con ese botoncito rojo Os mando un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!